El pasado fin de semana en el Corregimiento San Miguel se llevó a cabo la Jornada de Accesibilidad a los Servicios de Salud. Fue así como durante dos días se atendieron cerca de 1.400 personas en diferentes especialidades. El 11 de diciembre en el Corregimiento de San Miguel se desarrolló una Jornada de Accesibilidad a los Servicios de Salud. Fue cofinanciada, apoyada por la Fundación Arturo Calle, por los ganaderos de la región, por la Comunidad General, la Administración Municipal, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Se tuvo especialidades como pediatría, tuvimos ocho odontólogos, medicina general, neurólogos, octómetras y se realizó también la campaña de prevención de accidentes por pólvora en este Corregimiento. Estas jornadas las vamos a seguir haciendo en sitios rurales dispersos, donde hay más difícil acceso a los servicios de salud. La Secretaría de Salud del municipio resalta la gran acogida que tuvo esa jornada por parte de las comunidades de este corregimiento, ubicado en el Magdalena Medio Sonsoneño. Tuvimos una respuesta muy buena, realmente asistieron de varias veredas del Corregimiento de San Miguel, Piedras Blancas, Limones, La Paz San Francisco y a todos los habitantes que se acercaron por la necesidad de alguno de los servicios, se le atendió hasta el último que llegó el día domingo. Adicional a la jornada de salud, las comunidades beneficiadas pudieron disfrutar de grupos musicales en tarima y recreación.